Es la diferencia entre derechos humanos. Tenemos un libro contextualizado en el México contemporáneo, en los profundos problemas que enfrenta el país, en los profundos problemas que enfrenta el ser humano. Y aquí, en este libro de la gente de un misionero muy degenerante, se incluye y contiene este mensaje del padre Alejandro Solalídez y también esta visión profunda que tiene acerca de diferentes temas. Nos contamos también con el testimonio a través de la investigación periodística que realicé de varias personas que nos aportan también información, episodios, alguna anécdota relacionada con el padre Alejandro. La idea y el propósito ha sido configurar un retrato integral, un retrato único e interito de la Sánchez Solalídez, una de las voces imprescindibles en la escena nacional y que, bueno, ahora en esta época de transición cobra especial relevancia porque estamos en distintas transiciones, no solo en el escenario político de nuestro país, sino también la Iglesia Católica experimenta una época de profundos cambios, una época de profunda crisis. Entonces, en este contexto, pues la voz de Alejandro Solalídez como agente de cambios en lo político, en lo social y en lo religioso, me parece que es importante y es una buena oportunidad para acercarnos a él, sin intermediarios también, y poder dialogar con él, que es una invitación al diálogo y conocer al hombre, conocer al misionero como es y no como quisiéramos que sea o como nos imaginamos que sea. Entonces, me parece que el padre Alejandro ha hecho un ejercicio muy interesante aquí, muy honesto, porque él se presenta tal cual es, comparte mucho de su experiencia, de su visión, ha sido un trabajo de más de un año de estar documentando con él en diferentes episodios, de tener acceso a su documento, de tener largas sesiones de conversación para poder llegar a la esencia que presenta este libro. Y es también un documento, me parece, que nos permite interpretar una faceta de nuestro México y de nuestra región a través de este recorrido, de este diálogo con el padre. Algunas personas me han dicho que yo soy un sacerdote muy conocido, dicen que soy un referente, algunos dicen que soy un símbolo y no sé qué, pero independientemente de él, normalmente pienso que estoy conocido o no, y como yo sea, pero este libro trata de una toma de conciencia de ese papel que tiene un sacerdote en este momento. y luego llego a la conclusión de que Dios me preparó para este momento. Este momento en cuanto al cambio de la industria, en cuanto al cambio de gobierno también, porque también mi posición en este momento de la historia de México y dentro de la crisis de México y dentro de la crisis de la iglesia. Eso me costó trabajo, me costó trabajo, pero solamente una reflexión de fe puede darme una respuesta de lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso, este libro no habla de la historia de un hombre, sino de la historia de Dios a través de un hombre. Ese es el libro, es decir, la gente logra captar que Dios me fue preparando, ¿verdad?, a través de los años y de personas claves en la iglesia, que ya no están, pero que estuvieron presentes en la historia de la iglesia, sacerdotes, obispos, teólogos, ¿verdad?, y que me enseñaron y que fueron mis maestras. Y de repente yo me encuentro ahora en esta situación que vivimos en el siglo XXI y en México, en este cambio de gobierno, en este cambio de la iglesia también, porque el primado que estaba, se ha ido viendo tu primado y está el papá también. Entonces, esa es mi conclusión que yo he sacado en este libro. ¿Cómo Dios me fue preparando para responder a este momento? Y responder no desde unos intereses, porque yo no tengo interés, o sea, no tengo nada que yo pueda esperar. El dinero no me interesa, es algo muy importante, pero solamente cuando se utiliza para un medio, para un bien. El poder, la fama, no sirve. Si uno se va por la finta de esto, uno puede separarse de la gente, romper la hermandad, y luego, entonces, no hay posibilidad de amar a todos si tú quieres que eres su padre. Entonces, todo esto, lo he ido refugionando, me ha costado trabajo, pero he tenido que hacerla. ¿Cuál es mi papel en este momento y la influencia que yo pueda tener para ayudarle a México y ayudar también al cambio de mi iglesia?